I've got you under my skin Yo creo que extrañábamos esta música, esta plaza de quietud acá en Mentiras Verdaderas para saludar la confedadía de los miércoles de la doctora Cordero que está de regreso en esta nueva temporada, bienvenida Bienvenida, re que te contra feliz de volver ¿Fue un mes? Prácticamente, tres semanas Tres semanas fuera de tu redil Sí, aprovecho en saludar a los amigos del archipiélago de la Isla Grande de Chiloé, a la gente de Castro, de Chonchi a don Guillermo Matus que me invitó ¿Sabes que mis guays eran puras peras? Pasé a pegar en la pera de San Bernardo Los amigos de Robert Contreras, el gobernador de Concepción yo pasé a pegar en la pera donde corresponde en San Pedro de la Paz, a la Daniela, su señora, mi colega y a la Esther Brito que me recibió y a mis amigos Birmayer en Río Pescado Yo por mi parte, que estuve haciendo algunos festivales los fines de semana en Limache y particularmente en Curepto Muchos saludos para la doctora Cordero Un abrazo grandote para Curepto Te mandaron regalos Muchas gracias Mucho de la señora Elba te mandó mucha salud Muchos cariños, señora Elba y me fui manejando 1.220 kilómetros de vida y 1.220 de vuelta Ah, mira Así, un millón de gracias a todos los carabineros amables, generosos que me ayudaban cuando me perdían los caminos ellos me prestaban sus guays Muy bien También te mando muchos saludos que estuvo por aquí ayer Camila, la señora de nuestro director que andaba aquí, vino a controlar al hombre Como se veía, bien relajadita Sí, feliz Estabas recién casada Recién casada Gracias por el lindo matrimonio que disfrutamos el 25 de enero Dicho todos sus saludos, María Luisa quiero saber si descansaste te he puesto a desconectar Muchísimo, muchísimo Porque el viernes igual te vi que andaba aquí Sí, sí Conversando con José Antonio Neme pero yo no te había visto Entonces, ¿cómo te sentiste en estos días de descansar? No, descansé, dormí comí hartos mil caos Esta sensación que tenemos aquí en las ciudades como de agobio producto de lo que estamos viendo como país ¿Se ve, crees tú, en otra provincia? No, no Bueno, en Concepción a mi amigo Robert Contreras como le quemaron la gobernación su fotografía, su recuerdo de infancia pero cuando tú vas avanzando al sur en Puerto Varas no ha pasado nada, gracias a Dios hay que decir en Chiloepo excepto el incendio de la iglesia de San Francisco Ancú que yo personalmente mi teoría es que fueron afuerinos ¿Por qué? No sé, tengo la sensación ¿Tú estás investigando? Yo creo que no fueron oriundos de ahí No, eso no es propio porque los chilotes los que son católicos son muy respetuosos de sus tradiciones Me sorprendiste el otro día contándome que también era chilota Sí, porque tú dices que yo No, chilota Puerto Montina Río Pescadense Española Judía Separadí Sí Chica, vieja pesada todas esas cosas No, lo que pasa es que cuando yo nací en el año 43 la provincia de Yanquibu era extensísima e incluía el archipiélago de Chiloepo Ah, perfecto Administrativamente Administrativamente Entonces yo me siento por eso de repente hablo y ahí le pido al fantasmagónico ministro de Obras Públicas al señor Moreno en mi cámara que necesitan un puente para llegar aquí en el puente de Quinchado hay una fila gigantesca los turistas por el gusto de estar en Chiloepa la aguantaron más que el famoso puente Chacao se necesitaban puentes ahí en Quinchado y un puente en Dalcaue Eso también son temas para la gente que son sensibles que están fuera de toda agenda y echen a andar el escáner que hay pobreza de recursos médicos en Ancú y en Castro Hoy día se notificó esta mañana un caso de una persona que estuvo en el norte de África que es de Pukeldón de una isla de allá en Chiloé y parece que la están estudiando por si tiene coronavirus Ojalá que tenga los reactivos por lo menos Ah, bueno a propósito de eso ahora nos tenemos que saludar así ¿Viste que usted tiene que saludarse así con la patita o con los codos? Yo me alegro porque me cargan a andar besuqueando Yo eso te quería decir que tú hace mucho tiempo como mucha cosa era una adelantada No a los besos Yo una vez fui a dar una charla para el Día de la Mujer en el mall de Curicó Ya Me besaron 250 señoras Bueno, y el otro día afónica y con 40 así unos cachetes rojos hirviendo con todos los bichos que me traje de Curicó Si uno lo piensa así fríamente es bien antigénico el tema del beso Y la piel y en la boca en la saliva ¿Por qué te dieron beso en la boca? No Ah, claro Porque uno con las gotitas de Flieger así se llama la salida que uno espele cuando estornuda está el estretococo mutans ¿Te acuerdas? Un dentista lo manda un correo Esas gotitas de Flieger que tú mencionas que son una de las que se están sindicando ahora como posibles responsables del contagio ¿Cuánto pueden avanzar viajar? Hasta dos metros Porque son invisibles ¿No? No es la gota típica que uno ve que sale volando No es así que sale con loro incluido No Hasta dos metros A ver Tú estás ahí ¿Cuántos serán dos metros estos? No, corte son como tres metros No, perdíme Ahí, ahí Dos metros son cuatro zancadas de un hombre como tú bien firme Vamos a probar Cuatro zancadas A ver Desde la boca Uno Dos Tres Cuatro ¿Me dijiste cuatro zancadas? No, pero más chicas ¿Alguien tiene una huincha? Más chicas Póngame más chicas Que parece que estuvieras marchando en el parque al 19 de septiembre No Uno Dos Tres Cuatro Hasta por ahí Ya A esta distancia esas gotitas podrían viajar Miren señor director No sé si lo pongo en una situación compleja En un aprieto La distancia ¿No? Y eso Y se mantienen en el aire En el aire Pululando Eso es lo que no sé Como las encomiendas que vienen de China para sacarle pica al caballero que me pela Eso Eso podría ser el origen de todo esto que como dijo alguien por ahí comenzó en Yahoo El presidente Seguro Pobrecito Esto partió en Yahoo El presidente no tiene quien lo entienda Está estresado Con el título de un libro Está estresado Sumamente estresado Está sobrepasado ¿El furcio ¿El furcio es sinónimo de un cansancio? Bueno Es lo que es lo que se llaman los actos fallidos Ya Pausa Cuando uno le dice Pucha que disgusto verte Eduardo Y resulta que a esa persona tiene una cuenta pendiente con ella Te fijas Entonces en vez de decir Hola gusto de verte te sale la pesadez Mira perdón Veamos justamente lo que dijo lo que nos motiva a hablar de esto Informamos informamos en forma completa y exhaustiva de todas las medidas que el gobierno de Chile ha tomado para proteger la salud de los chilenos frente a esta epidemia del virus coronavirus que se inició en Yahoo China Es Wuhan Yajun Porque esto no es una piñericosa Es una dislalia Por eso de lo que dice Es un antiguo disléxico Al presidente hace rato que se le cuentan las piñericosas Maripoto Tuzunami ¿Entran como en la misma categoría o esto ya tiene más bien que ver con el cansancio Yo creo que está sobrepasado absolutamente Absolutamente Eso podría explicar también cuando estaban presentando la ley Gabriela y que dice una frase que suena muy mal donde poco menos que le endosa también la responsabilidad a las mujeres de ser abusadas Yo creo que se está refiriendo al autocuidado que debemos tener no solamente las mujeres todos los seres humanos no exponernos a situaciones de riesgo pero lo dijo de manera tan tan enredada que sonó como que y ustedes nos anden exponiendo Claro poco menos que si andas con minifalda estás regalando que abusen de ti y eso no tiene por qué ser así No es no y eso lo hemos dicho tal Sí Así es El estrés nos lleva un poco a tener esas salidas A pesar de que el estrés el estrés significa el coeficiente de soportar de soportar la fatiga pero eso tiene un límite esos serán los fierros de un arquitecto de un constructor civil o de un ingeniero de cálculo pero para los seres humanos el estrés también tiene un límite ¿En la práctica qué es el estrés? ¿Qué se cansa con el estrés? ¿El cerebro? Es lo que describió el investigador Seiler en el comienzo del siglo XX el síndrome de adaptación general o sea cuando tú cuando te pasa algo que te incomoda que te pone a prueba que te asusta que te resulta inmotivado y desconocido se puso una secreción de sustancias en el cuerpo adrenalina catecolamina glucosa alteraciones de la movilidad del líquido entre tu cuerpo etc. Y eso es lo que se conoce como un cuadro de estrés entonces ahí es un cuadro biológico qué interesante eso porque ya ahí en el caso del presidente esto es furcio hay gente que se le cae el pelo claro hay gente que le vienen enfermedades como por ejemplo a despigmentar psoriasis a despigmentar los que se despigmentan o sea cada persona tiene una forma particular de manifestar el estrés depende del predominio de tu en la teoría griega antigua el predominio de los líquidos si tú eres más linfático te guardas más las cosas lo que se llama el temperamento flemático te guarda las cosas y te empieza a caer el pelo las pestañas y te empieza a despigmentar los que somos más sanguíneos tenemos taquicardia somos más chicos y más sanguíneos tenemos manifestaciones cardíacas cansancio reacciones alérgicas bronquiales etc. ahora igual tu gremio de pronto cuando alguien está expuesto al estrés te dicen mire si eso que le está pasando ahí por estrés lo primero que tiene que hacer es relajarse claro ah que bueno no se me había ocurrido le voy a decir a mis catecolas tranquila no es tan fácil no claro porque relajarse no solamente ya haga meditación diga OM y escuche música en una frecuencia que es algo mucho más complejo es una cosa que yo siempre recomiendo y que esto me lo enseñó un profesor en segundo año de medicina que cuando uno tiene está sobrepasado sometido a esta sensación de que no te la puede frente a las cosas hay que tomar más líquido más líquido ¿cuánto? ¿dos litros? más ¿tres litros? tres tres litros al día quiero aclarar por si alguno ve aquí una justificación para no de alcohol no no agüita agüita de menta agüita de hierba agüita de todas las agüitas que tú quieras tés tés sus buenos mates no tan cargados para que no te de taquicardes un buen café un cafecito como este que estamos maravillosos que estamos tomando hay que mantener un estado líquido y la otra cosa es también respetar las comidas porque la hipoglicemia que produce el no comer bien estimula la secreción de sustancias que aumentan el circuito del cansancio de la sobre excitación y la ansiedad y esa misma línea no sobrepasarse también con las comidas no no darle como si el mundo se fuera a acabar y no comer tan tarde en la noche pues altera el sueño eso mucha gente dice uy no puedo dormir en la noche me acabo de comer tres cazuelas y no sé por qué no puedo dormir y por otros con rienda y por otros con rienda las viejas que llegaban a la posta de la posta trepo plátano con leche me duele aquí señor así comió por usted un pedo atravesado que es la flexura cólica derecha para parecer médico existe tal cosa como un pedo atravesado claro serio y la bolsa aérea del estómago cuando tú le pones demasiado chelita y y cebollita y qué sé yo y ajicito repollo y así la aérea te llega por aquí entonces tú estás con chanchitos con acidez qué sé claro estamos hablando de al comienzo de esta noche contra la doctora Cordero a propósito del coronavirus que ya está presente en nuestro país ya se han conocido al menos dos casos de un matrimonio el primero él después ella pero también por otro lado hay gente que ha señalado que se le pone mucho color con el coronavirus que si uno considera la tasa de mortalidad por ejemplo depende del rango etario tiene una incidencia pero habrían otras situaciones que son mucho más mortales yo estoy en ese grupo el grupo que considera que le están poniendo mucho se está exagerando se está poniendo le están poniendo con loya como decimos en el campo entonces hay que tranquilizarse mira un dato de los 0 a los 9 años la tasa de mortalidad hasta ahora de coronavirus es 0 de los 10 a los 39 0,2 de los 40 a los 49 ahí está ese es mi grupo etario 0,4 de los 50 a los 59 1,3 de los 60 a los 69 3,6 acá se complica de los 70 a los 79 años 8% y sobre 80 años 14,8% de mortalidad pero tampoco es la afección que más muertes trae yo soy una mujer de 77 años yo tengo mi desgaste interno 8% tengo una alteración cardíaca tengo una ley de hipertensión arterial te fijas entonces y tengo algunos problemas con las enzimas hepáticas tengo síntomas de hígado graso etcétera 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 entonces viene un bicho que se me mete adentro y yo estoy en una condición desfavorable anátomo fisiológica desfavorable claro entonces no es porque yo tengo 77 años me voy a morir con el coronavirus ¿por qué ha llamado tanto la atención al coronavirus? ¿es por la facilidad de contagio? ¿por lo rápido que se ha extendido? porque yo creo que eso último que tú dijiste esto fue explosivo pero hemos tenido plagas mundiales pues la del año 52 y 53 la pasamos en Puerto Montt hubo gente incluso que falleció por el producto bueno y la N1H1 ya permíteme entrar en un terreno quizá un poco más escabroso hay voces que señalan que sería muy útil la información del coronavirus a nivel global cuando mucha gente se está levantando contra su gobierno porque finalmente dentro de las recomendaciones está no ir a lugares con aglomeraciones de público uno no podría entender no ir a las marchas ¿podría pensarse en un aprovechamiento? no, no lo sé fíjate pero cualquier cosa es posible pero hay una realidad tú cuando estás cursando una plaga un país evite las aglomeraciones eso antes de las revoluciones sociales antes de Marx antes de Pericla antes de todo el mundo desde el refrio que no te vas a ir a meter al metro te vas a ir a meter a un lugar lleno de gente si hay una epidemia que tiene que ver con la transmisión directa que es por ejemplo lo que muchas veces le recomiendan a las mamás que en caso muy complejo lleve a su hijo al consultorio al hospital porque ahí tiene la posibilidad de que se contagie de más cosas al revés no, no vayan no hagan caso a esa ordenanza que está en la boca de las autoridades te debería sentar siete horas a aplanarte el traste y agarrar todas las te afirmen en una pared de un hospital y vienes hasta con lepra que quédate en tu casa mejor quédate en tu casa y arréglate dentro de tu casa mira hay 10 normas que se dan para estas situaciones y algunas son bastante obvias lavar las manos frecuentemente con gel antiséptico agua y jabón obvio hay que lavarse las manos y como los chilenos son cochinos no tiren los papeles al suelo por favor cuando se sequen limpiar regularmente determinadas superficies como los escritores lugares de trabajo en la cocina los teclados los teléfonos eso hay que limpiarlo con frecuencia asegurarse que la información sobre el COVID procede de fuentes fiables no creer la la fake news evitar los desplazamientos si no tiene fiebre si tiene fiebre o tos ahí yo escuchaba también hoy día algunos médicos procede de las mascarillas decían la mascarilla es para la persona que tiene los síntomas no para nosotros las mascarillas como van a cobrar 10 mil pesos por un pedazo de trapo que son 20 centímetros estafadores y sinvergüenza te quiero recordar cuando fue el eclipse esos lentes de cartulina con una placa se vendían en 4 o 5 lucas y era un pedazo de cartón y la gente los compraba y por lo demás si no tienen la famosa boquera esa con un pañuelo lavado recién lavado te lo pones así sin parecer talosicópatas en la plaza Italia de hecho en Italia requisaron las mascarillas y no sé si ya lo habían tomado la determinación o se estaba estudiando establecer un precio fijo para las mascarillas para evitar justamente esto recordemos que en Italia donde esto se ha propagado fuertemente se suspendieron las clases hay los partidos de fútbol se está hablando de postergar en Japón otro país que estaba bien complicado las olimpiadas acá en Chile ya se empezó a hablar de Lollapalooza como una oportunidad para pensarlo o sea el mundo entero igual se está moviendo en torno a esta pandemia hay que quedarse a nivel de las advertencias sin caer sin caer en un desmadre ansioso me carga la palabra se psicosean porque eso es una falta de respeto porque además se psicosean hay que pronunciar la fe claro eso lo pronuncie te salió como la señora de Yago ¿cómo es? que tengo un hoyo aquí entonces no me cuesta nada hacer de cubillos dos ya se psicosean no hay que psicosearse no hay que psicosearse y esa palabra tranquilidad un especialista hoy día veía en cierta parte una psicóloga no hay que psicosearse como es la cosa si que se nota que vas a ir por la universidad por morona claro no hay que no hay que no hay que dejarse llevar por la manada dijimos estar pauteados por la manada no hay que dentrar en la histeria no hay que dentrar hay que salirse la histeria de honesta que no que no banda el cúrico como decía el chapulín no yo creo que uno tiene que restringirse así como mucha gente a la edad mía nos hemos restringido en ir a moles o pasar por ciertas calles porque están estos gandules que te cobran plata y te cobran peaje y te sacan la madre entonces ya tenemos un hábito en Chile después de la revuelta me carga la palabra estallido ya el hábito de porque ojalá hubieran estallado otras cosas aquí en Chile ¿cuál es ese hábito? el estar metido dentro de su casa guardadito guardadito hacer no volverse loco comprando comida ¿qué les pasa si no va a pasar nada? ¿te gusta el concepto super lunes? no yo le pondría la super weá porque eso es chileno el día la super weá eso sí que es chileno ¿o no? chihuah ya pues pero el super lunes es gringo porque independientemente de la situación que estamos viendo como país recordemos que el lunes no les da vergüenza a los periodistas cuando dan las noticias estamos en el super lunes ¿qué ha pasado de super? a eso tienes que agregar el éxodo masivo cuando sale todo los fines de semana largo cosas así y la operación retorno y hay un taco gigantesco de kilómetros y el grito de mi cama atasco maldita atasco se dice atasco y la tensa calma la tensa calma y el ojo del huracán el ojo del huracán y el dantesco o el espectacular accidente como si hubiera sido y después y terminan de decir que se murieron cuatro compatriotas vamos a comerciales hay un libro que se llama el joder y la gloria del profesor Blanco donde habla justamente de todos estos errores que cometemos habitualmente los periodistas y habla un poco del origen y cuando se fue el penca entrenador de Colo Colo dio un paso al costado un paso atrás pero ¿quieres tomar del vital elemento esto que tienes ahí? ¿cómo no? salud con el vital elemento ahora esto vale millones claro puro cloro ese es tu sueldo puro cloro para que no te dé coronavirus exactamente bueno a propósito de super lunes como lo señalábamos a mí tampoco me gusta la expresión super lunes siento que es un poco de infundir temor el primer lunes de marzo no y además es un infundir temor innecesario yo creo que tenemos que entender no obstante aquello este lunes pasado fue la segunda jornada más violenta en lo que va del año una serie de incidentes muy violentos violencia de ambas partes de ambos lados el típico desencuentro que tenemos hoy día en la sociedad donde uno menciona violencia y la gente dice oye tú dices pucha no hay que ver un carabinero resultó ah sí la otra gente los de la primera bueno un primera línea quebrío sí los carabineros viejo uno habla de violencia en el fondo si la violencia no puede tener uniforme la debemos condenar toda es transcultural entre comillas durante estas tres semanas la gente nos escribe y nos dice por favor pregúntele a la doctora Cordero porque ella sí que sabe qué tiene que pasar para que se acabe esta violencia lo que tiene que pasar que a propósito de la premiada película Parasite que los parásitos de Valparaíso se bajen ya las pensiones como que la dieta ya está bueno se demoraron un día en subirse y llevan como cinco meses la manga patudo sinvergüenza la comisión técnica bolsero parásito cabrones ya pero tranquila bájense esa cuestión cuida tus latidos cardíacos no no si no estoy con estrés digamos que hay una comisión técnica que va a establecer el sueldo de los comités expertos sí bájense la payasada porque eso es muy odioso para todos nosotros hay algunos que ya se lo han bajado no el sueldo pero los pantalones los pantalones Andrés Alaman con la señora que lo obligó a rechazar oh te consta eso me parece a mí ya pero Alaman déjame anotarlo aquí Alaman se llama Yago se llama Yago ya voy a volver a eso lo estoy anotando aquí en mi en mi agendita Andrés alias el Yago que tengo acá pero antes quiero que termine eso ya bajarse los sueldos el sueldo la dieta que finalmente es una señal no va a contribuir en nada al erario nacional yo no soy un experto en el tema pero subir pronto las pensiones y encarar el tema de las FP el presidente le pidió al Congreso o el gobierno le pidió al Congreso que saliera eso durante este mes el senador Letelier le dijo que que estaba fumando de cual están fumando la misma que toma ella en Rengo en el sentido de que como vamos a sacar algo tan importante en tan poco tiempo bueno si hubieran trabajado en febrero a lo mejor ya lo podríamos haber tenido pero lo tendríamos sobre la media está medio escrito pero tenían que descansar estaban agobiados estaban agotados había sido mucho muchísimo claro te acuerdas que antes de salir de vacaciones en este periodo hemos trabajado no sé cuánto por ciento más pero si la vara era bastante baja tampoco era para quebrarse pero bueno eso me parece el tema de los medicamentos dejarse faramallas cosas raras corbatas amarillas que considera que aunque se apruebe ese proyecto de ley de las pensiones o el ingreso mínimo que anunció el gobierno hay gente que considera que todavía es muy poco y que por lo tanto aunque se apruebe no es no no satisface el paladar como para dejar las calles pero no yo creo que partamos por lo que lo más grueso pero hagámoslo de aquí a mayo que se haga pues ya están distrayéndose con el plebiscito con esto con las franjas puras estupideces periféricas y aleatorias vamos al centro saquemos la tarea que se le pidió en una primera etapa sí, claro pero digamos que es verdad que la lo que la gente pedía en un minuto eran otras cosas y de pronto salió el plebiscito para una nueva constitución que era un viejo anhelo que estaba ahí como latente que se transforma en un distractor pero es importante sí pero es relevante no niego que no es importante ¿ya tomaste tu decisión electoral? la estoy pensando todavía porque yo tengo la dignidad y el honor de decir aquí frente a mis amigos y ministros de fe que yo rechacé la ya voté rechazo yo ¿cuándo? en 1980 en un voto transparente que fue a votar con el traste a dos manos muerte susto por el apumán que me tocó y voté en contra de la constitución del dictador yo ya rechacé ya o sea intuyo tus palabras que va a votar rechazo o sea que va a votar a prueba ¿y la otra posibilidad es que me quede en mi casa por temor al coronavirus? ¿por qué me estás presionando para que te cuente? no, no solamente no te estoy presionando donde digo no me muevo en mi casa don Eduardo me quedo ahí yo que vayan a votar otros no en serio ahora después claro este es con voto voluntario yo no quiero ser pesada pero con la experiencia que tengo que me dio la suerte de haber trabajado cerca del pueblo del sufrido pueblo chileno en los hospitales públicos que me desempeñé yo yo creo que la constitución es importante es una señal tiene un valor moral un valor reivindicativo etcétera etcétera pero no va a solucionar las cosas que afligen a nuestros compatriotas no, por supuesto eso lo hemos dicho y hay que trabajar con el tema de la expectativa de la constitución yo no tengo ningún urgente con respecto al tema pregunto las encuestas en general le dan 70% al apruebo 30% al rechazo nosotros hicimos el día lunes una encuesta en Twitter que no tiene una validez científica que no tiene un método con 50.000 votos no podría decir 50.000 personas porque no sabemos quién está detrás de una cuenta etcétera pero bueno y ganó el rechazo mayoritariamente en esa encuesta que hicimos nosotros ¿de la plaza Italia para arriba se fueron a preguntar? no, pues si lo hicimos por Twitter por Twitter digital por eso te digo hay quienes señalan que hay un voto escondido en el rechazo yo creo que van a ver sorpresas ¿qué es ese voto escondido en el rechazo? es que la gente nunca transparenta su voto las grandes sorpresas que hemos tenido en Chile desde el punto de vista de la... por temor cuando el dictador llamó a plebiscito el sí y el no los que éramos opositores no ganamos por goleada ¿cuánto fue? ¿un pálido 51%? tal si el no dice ¿y el otro? ¿47 fue? mira ahí está perdón ahí están las cifras de la encuesta en Twitter rechazo 66,2 de 62.640 votos y el apruebo 33,8 esto es en Twitter por eso te preguntaba yo porque hay mucha gente que señalaba que había un voto oculto por el rechazo por temor entonces tú me mencionas lo de sí y el no que en un periodo donde la campaña del no lo que más decía era sin odio sin miedo sin violencia en el fondo para sacar el componente de temor que podía tener la gente de ir a votar por algún tipo de empresarial que sí lo tuvimos en el otro plebiscito del 80 cuando se aprobó la famosa constitución y yo estuve en el porcentaje que ha sido ínfimo no me acuerdo por los que rechazamos la constitución ante ese argumento del miedo que había en la constitución del sí y el no hoy yo escuchaba mucha gente que dice bueno ¿por qué el voto oculto por el rechazo? por el miedo también porque si tú dices rechazo como que se te viene encima como que hay una suerte de altura moral de algunos que consideran que la otra propuesta y esto ocurre en los dos bandos que la otra propuesta es no es lo peor y tú tienes que ser proscrito todos los adjetivos tanto sea para el rechazo claro que eso podría esconder un voto oculto sí yo creo yo creo que van a haber sorpresas van a haber sorpresas los hechos de violencia y los que nos vamos a quedar en la casa para no agarrar el coronavirus en las calles los hechos de violencia contribuyen a la opción rechazo ¿por qué? porque la gente asocia que Chile en este momento la libertad de opinión no existe si tú das tu opinión verdadera sincera que es como debe ser la opinión de la gente adulta madura en un país democrático te matan no puedes decir la verdad no puedes decir la firme eso que tú mencionas será es una conducta entendible yo empatizo con ese aspecto humano de la conducta eso explicaría por ejemplo algunos shows en Viña donde muchos como que se hacían esfuerzos para mostrarse amables imagínate el patético número que se mandó Belón el horror de la bajada de pantalones de Scrammer tu amigo el horror de este otro ruminó era una sartalaga a rabatos y prosternación frente a estas manadas de imbéciles de la Plaza Italia estaba vergüenza ajena a mi me decía yo decía como tienen como tienen la cara tu te has sentido reprimida para opinar si imagínate yo que no tengo filtro que carezco el órgano del filtro si si pero ese previsito del si en no tu te sentiste así no no yo voté por inercia yo había sido tan antipino o sea sientes que hoy hay menos libertad de expresión pero no te quipa la menor yo ya te lo conté en la radio estamos en la tele que cuando pasó esto de la revuelta me niego al estallido a mi me dio más susto que el 11 de septiembre el 73 lo juro ¿por qué? no sé por qué no sé todavía lo estoy analizando por la juventud de los de los representantes de la valórica de la plaza ital y la recuperación de la dignidad me da terror son hordas de personas ¿pero sientes que se venían contra ti? que podría pasarme algo muy malo ¿tú podrías representar a los privilegiados? bueno yo pertenezco al segmento económico denominado privilegiado ¿pero privilegiado? ¿o qué luchaste por...? pero el privilegio era apunte a mi trabajo voy a empezar a trabajar a los 14 años pues cabrito a mí no me dieron ni un bono marzo ni a mi papá tampoco arréglatelas como puedas allá más chile donde yo me cría ¿se malentiende pronto lo que es un privilegio? sí porque el privilegio parece como que a ti de arriba se cayó un gato como dice vulgarmente uno claro que es cuando tú te consigues malamente las cosas como la hija del rey que recibe todo solo por ser la hija del rey nosotros los que de mi generación y de la de Eduardo que estamos en un sitial económicamente solvente hemos sido muy trabajadores es como la historia de tu invitado de anoche que aprovecho de felicitarte porque fue una entrevista libre sobria y él estuvo muy confortable contigo y eso se agradece tú en ningún momento lo presionaste volviendo al tema aquí la palabra privilegio está maldicha ¿te acuerdas tú de la campaña de sí y el no más o menos? sí porque había mucho ahí de oye la alegría ya vino ojo ya pero porque el dedito le faltó poner eso porque nos están metiendo el dedo en todos los orificios que alegría por el amor de Dios se sobreadaptaron al modelo justicia al pedo en la medida de lo posible y miren todas las barbaridades que se acumularon durante 30 años gracias a la alegría no me jodas la campaña de sí apelaba no lo digo yo lo dicen los analistas a una campaña ha habido algunas ya manifestaciones de la campaña actual de la prueba o rechazo y hubo una particularmente de Andrés Alamán que llamó mucho la atención Yago Yago del siglo XXI Yago Andrés veamos por favor esa campaña y luego te comento ahí está el tuit primero de Alamán dice rechazar es condenar la violencia es terminar con la destrucción es preocuparse por la seguridad de los chilenos el voto de muchos es capaz de frenar la violencia de unos pocos es lo que dijo Andrés Alamán a través de su Twitter y abajo está el video que vamos a ver a continuación solo el voto de muchos tiene el poder de borrar la violencia de unos pocos salen los chiflíos la señora rechazo no son las marchas las manifestaciones pero los chiflíos se equivocan Andrés Alamán o aquellos que están detrás de esta campaña en asociar el rechazo con la violencia como decir votar rechazo es votar rechazo al encapuchado que está quemando y saqueando yo creo que se están confundiendo las razones porque que un poco perdón todo lo que planteó lo que planteó Mario Desbordes en su crítica hacia esta campaña yo pienso que tengo que decir porque estoy atorada ustedes saben que Yago es un personaje de la tragedia Otelo de Shakespeare y una de las características centrales de Yago la envidia y la traición la tiene Andrés Alamán Yago digamos que es el que insta a Otelo que la desdémona le ponía los cuernos con Casio que no es un reloj sino que es otro personaje pero anda dando la hora igual eso lo dice siempre tú cuando hablamos al pobre Casio entonces yo encuentro que Alamán es una persona oscurísima le hinchó las pelotas a don Sergio Nofre Harpa lo traicionó que lo llevó al partido y él ahora está haciendo lo mismo con Piñera con Blumel y con Desbordes entonces ¿qué le pasa? ¿por qué es tan envidioso? ¿no entran estas declaraciones de él en el legítimo derecho a haber cambiado de parecer porque recordemos que él estaba a favor primero de una nueva constitución y después generó un vuelco? no sé yo te he discutido que claro que los muebles no cambian que los seres humanos estamos impelidos a cambiar pero pero eso a mí me huele a traición él tiene envidia él nunca yo creo que él quiere ser presidente de Chile el día del NIS pero en la tarde ahora una campaña como esta yo pensaba traer un rollo de cinta para embarrilar el paquete para regalárselo a este caballero para que se lo ponga en la boca y pedir encarecidamente a los matinales que no lo inviten porque cada vez pero no podemos censurar a la gente porque cada vez que se sienta hablar de esparrama pura es que yo pienso yo tengo un matiz continuo pienso en mi rango etario y lo hablo yo en el viaje hablé con señoras de mi doctorcita hable que no invitan a estas personas que vienen asustando en los matinales pero yo creo que lo que él dice representa también a mucha gente yo conozco gente que va a votar rechazo porque asumen que de ganar el apruebo va a ser un poco esto va a ser más violencia más estallido social escuché en una radio incluso que de ganar el apruebo era poco menos que le iban a enseñar pornografía a los niños en el colegio lo escuché lo escuché de una persona en una radio entonces yo creo que también hay una campaña de desinformación porque tampoco votar rechazo significa mantener las cosas como están y poco menos que una oda de Pinochet tampoco me compro el mercader de la rabia y el mercader por otro lado del miedo yo creo que lo que se debería estar hablando ahora es yo creo que voy a votar rechazo porque me parecen argumentos valios los que van a votar rechazo dos años de espera la inestabilidad económica los problemas que la gente está reclamando no necesariamente pasan por la constitución el costo que tiene es para ir o sea me parece que son argumentos que podríamos discutirlos pero son razonables los que prueban los que están por el apruebo una constitución que tiene un origen ilegítimo que es imprescindible un nuevo pacto social para entender este Chile que estamos construyendo después del 18 de octubre la importancia de hacer algunos cambios fundamentales que han impedido hacer otras reformas antes etcétera ese tipo de argumentos de hecho de menos yo más que la alegoría de establecer que una opción es el odio y la violencia y la otra opción es el pinochetismo es dicho yo creo que y te vuelvo a repetir que la constitución no va a solucionar porque los problemas de Chile en nuestro país queridos compartidos pasan por la mala calidad de los gestionadores de la salud y los gestionadores de la educación dejémonos echarle la culpa el cojo que le echa la culpa al empedrado gestores gestionadores porque si yo me suena como inmobiliaria como pastor me suena inmobiliaria para ser ecuánimes así como Mario Desbordes criticó esta campaña que promocionaba Andrés Alamant Andrés Alamant cuestionó una campaña que presentó el Partido Socialista con este tweet para aquellos que decían que la prueba en el plebiscito no era un ojo en blanco los invito a ver la campaña del Partido Socialista él invita a ver la campaña entonces para ser ecuánime una y una veamos la campaña aquella Blanco es el color que va a dar a luz algo nuevo algo nuestro algo lleno de virtud una obra colectiva de tal magnitud que es capaz de un pueblo entero traerle plenitud a cada generación le llega su momento pueblos originarios mujeres estén atentos que hay que asegurarnos unos cuantos asientos para darle a nuestra patria renovados cimientos yo apruebo yo apruebo blanca las pensiones de todos los abuelos vestimos nuestros sueldos y sumámosles el pelo blanca la salud para sentirnos enteros sentir la dignidad con un suave tercio pero blanco es el futuro que vamos a pintar en el papel que en el pasado nos va a liberar el blanco nada llega es hora de crear bienvenidos a lo hermoso de por fin despertar yo apruebo convención constitucional esa es la campaña que cuestionaba Andrea Hermana produce todo el hoje en blanco que me parece a mí simpático divertido lo encuentro livianita no tiene ningún contenido así apabullante y un poco coincide con lo que yo digo tenemos que mejorar las cosas desde el humano Chile es un país muy primitivo un sacavuelto un penca ¿por qué tanto miedo al hoje en blanco? ¿crees tú? porque la hoja sin escritura es amplitud y yo me temo que Chile es un país de gente con estrechez de mirada entonces cuando tú te abres a la hoja en blanco puede ser el cielo te da susto yo he entrevistado acá a abogados constitucionalistas varias veces y todos ellos coinciden que la hoja en blanco en rigor no es tal porque hay cosas que van a estar escritas como con lápiz mina claro que son ciertos contenidos básicos que debe tener una constitución absolutamente inevitables cuando se hablaba de la hoja en blanco se referían básicamente a que no es que se estuviera trabajando sobre la constitución actual sino que creamos una nueva constitución en base a ciertos principios básicos que debe tener una constitución y ahí viene el temor que algunos digan no el cambio del sistema ya no vamos a tener un sistema capitalista vamos a tener un sistema socialista de economía centralizada eso no tiene nada que ver yo creo que yo si tú me preguntas María Luisa en la hojita en blanco del apruebo que no sea tan presencialista el régimen que nos dirige que haya más presencia de otras instancias no estoy hablando de los mediocres parásitos del parlamento que hayan otras instancias de participación del pueblo chileno y también es cierto volver a decirlo aunque suene majadero muchas de las cosas que están en las demandas originarias del movimiento no pasan solo por la constitución hay algunas que la constitución sí pero hay otras que es cuestión de ponerse de acuerdo de una voluntad política ¿cuándo van a entender que los chilenos los detestamos los despreciamos los encontramos lo peor de lo peor los encontramos una manga de descarados bájense la dieta es una falta yo me imagino podrían de repente tener la simpatía de crear una beca parásita y regalarla a los cabros pobres aunque sea una mochila con dos cuadernos adentro bueno justamente estas discusiones que hemos visto actualmente en un clima que está muy muy político se está transmitiendo en las calles ya no solamente a través de hechos de violencia evidentes saqueo encuentro entre manifestantes eso es actividad delictual bueno sí pero es violencia que está instalada en las calles no le doy un matiz político en los programas de periodísticos de noticias pasar así como un segundo ¿me entiende? le dan como demasiada bola a los delincuentes hay ciertos espacios más sutiles donde se ve esta polarización que a mi parece son un poco más complejos como por ejemplo en este video que vamos a ver a continuación miren al reino regreso de la pausa hablamos de este video y analizamos eso mucho más junto a la doctora Cordero acá en Mentiras Eduardo Catón el sensor eso hay que borrar es la banda sonora de la doctora Cordero que la pueden buscar en Spotify yo quiero proponerte una canción nueva el último hit ah no lo tiene oh ya pero en un ratito más te voy a presentar el nuevo hit del verano la canción que está haciendo furor es lo que demuestra que somos muy creativos pero bueno antes de eso habíamos quedado ya con ese gesto ya me con el video el video veámoslo por favor de la situación que ocurrió en una estación de metro donde unos adultos mayores están pagando y la gente que estaba ahí protestando se les va a encontrar ahí vemos que hay gente que pasa nomás que está haciendo evade como se había se había hecho el llamado y ellos que están tratando de pagar les gritan facho pobre y hay una situación me parece a mí un tanto incómoda sino violenta para con esas personas eso es lo que tiene para mí es una alegoría de lo que tiene podría la educación en Chile la falta de respeto con los mayores en las aulas de clase en los patios los colegios como se insulta como se falta el respeto a los mayores eso sí que es una enfermedad grave ese es un punto clave porque la tolerancia es una palabra tan manoseada por estos días se esgrime pero no se ejerce porque yo estoy seguro que muchos de los que estaban ahí protestando puede ser legítimamente la tolerancia es prima yo he estado revisando los conceptos las etimologías los componentes la tolerancia está vinculada es prima hermana de la contención dime si no te ha pasado a ti me dieron ganas de ese componente que es que yo me reviso pero lo que te decía yo creo que muchos de los muchachos que estaban ahí en más de alguna oportunidad tienen que haber marchado para tener tolerancia con las minorías sexuales tolerancia con esto pero cuando alguien hace algo que te parece que no vas de acuerdo con tu principio que se va en contra de inmediato te sientes con el derecho con tu falatismo ideológico panfletario claro o sea solo se tiene que hacer lo que yo creo que es lo conveniente eso aunque se enojen es fascismo fascismo es pensar que solo tiene que existir mi verdad y no la de los demás y yo por lo tanto descarto y nublo la otra posición y este fascismo no tiene que ver con ser de izquierda a derecha sino que simplemente con la intransigencia de creer claro de creer que solo mi perspectiva de la vida de los hechos es la válida y la otra tengo que eliminar borrar de la faz de la tierra y despreciar y vapulear incluso el ministro briones se refirió a este a este incidente que se popularizó a través de redes sociales no se si podemos ver el tweet del ministro briones en su minuto dijo que triste y contradictorio con la dignidad que supuestamente reivindican ver a una masa de jóvenes injuriar a un adulto por cumplir con su obligación de pagar el metro sin ceder a su presión por evadir oda a la dignidad escribió el ministro Ignacio Briones seguimos conversando con la doctora Cordero de esto y otros temas pero antes todos sabemos que marzo es un mes lleno de gastos pero en clínicas sin planet nuestra tarea es hacerte sonreír implante más corona por solo 12 cuotas de 39.990 pesos ojo solo hasta el 31 de marzo incluye insumos de pabellón y laboratorio además controles posteriores gratuitos y garantías de por vida en clínicas sin planet líderes en implantes dentales también podrás encontrar la excelencia en otras especialidades como ortodoncia medicina estética facial entre muchas otras puedes llamar al teléfono 22 759 0909 y agenda tu hora gratuita o visítanos en www.implanet.cl donde además encontrarás toda la información de nuestras clínicas sucursales y tratamientos clínicas sin planet tu sonrisa nuestra especialidad vuelvo a donde la doctora Cordero no no dejemos de de mostrarle nuestro afecto nuestros mejores deseos para don Alfredo Lamadrid que está tuvo una fractura que tuvo un pequeño accidente casero así que todas las buenas vibras y que sepa la patricia su señora que yo estoy rezando mucho para que se recupere pronto exactamente me pliego a los saludos a nuestro compañero de trabajo Alfredo Lamadrid vuelvo al tema a lo que dice el ministro esta oda a la dignidad hablamos de dignidad pero estamos siendo indignos entre nosotros yo no sé estamos es más primitivo no tenemos ninguna humanidad porque ese caballero puede ser abuelo de esos chicos que están ahí entonces y así fuera un adulto mayor que fue el caso o una persona más joven da lo mismo el tema es el hecho no yo me temo que si hubiera sido más joven se habrían hecho yo a pegarle todavía les queda una cierta contención con los con los mayores en términos de la agresividad escarnada que hemos estado viviendo se fija pero si hubiera sido más joven lo matan lo carnean vivo ahí lamentablemente esto que también se ve si uno lo quisiera desde el otro lado cuando de pronto se agarran grupos que están a favor o en contra pruebo rechazo se termina agarrando combo entre ellos yo creo que nos tiene que llamar necesariamente una reflexión de que el hecho del enfrentamiento entre las personas le estamos haciendo el juego a otros a mí me dan ganas de recordar las lecturas que uno ha hecho con respecto a la primera guerra mundial las lecciones que dejó y lo que a mí más me emociona cuando me acuerdo mis lecturas de ese tema es cuando hacían detenían las armas y se saludaban para la navidad se acercaban los oponentes los que estaban peleando en la guerra y se abrazaban y se deseaban feliz navidad yo digo ¿cómo es posible que hayamos perdido esa humanidad tan básica? no empatizar con los errores del presidente Piñera que está muy sobrepasado por las circunstancias porque él es un hombre que tiene una mentalidad de economista numerólogo sacando cuenta importan los IPC que se yo y se tiene que se tiene que transformar en un ser empático y afectado afectado significa que las cosas le causan impacto en el ánimo y entonces hay que entenderlo hay que empatizar con él hay que empatizar con carabineros de Chile que también al igual que nosotros son seres humanos yo no sé cómo estaría yo si yo fuera Paquita que tiempo me haría echado porque habría agarrado a palo unos cuantos porque la gente no se pone tanto que se llenan la boca con la empatía la empatía no es ni más ni menos que ponerse exactamente en los zapatos del otro y eso implica no generalizar cuando tú dices o cuando alguien dice no es que todos los pacos es como decir toda la primera línea o todos los manifestantes la típica generalización que finalmente va a caer en los vacíos necesarios y propios de toda generalización que tuve un incidente en el viaje de vuelta a Chiloé que me tocó atender a una persona en un choque ahí en un lugar que une la carretera al aeropuerto de Tepual con Puerto Varas que se llama Las Lomas y hay una curva muy cerrada y muy estrecha que yo le pido al MOP de la décima región que lo arreglen eso porque es muy peligroso y había una chiquilla afectada por la se dio vuelta el Jeep y había unos carabineros yo bajé mi vidrio y dije yo soy médico le sirvo pasó algo puedo ayudar me dijeron si doctora por favor estaciones fueron gentiles amables y la propia afectada me dijo doctora fueron los primeros que llegaron la taparon con una frazada que andaban trayendo en la cuca entonces tú ves a esos carabineros y uno dice que gana que hubiera un camarógrafo un canal de un matinal y que lo muestre esto para que empecemos a dejar de agredir tanto a carabineros no nos quedemos con la imagen del carabinero que dispara su arma a la altura de la cara de alguien capaz de volarle los ojos sin pensar también en esos otros carabineros que efectivamente hacen su pega exactamente pero no por eso tampoco vamos a olvidar afortunadamente hay tribunales y nosotros lo que nos queda es presionar para que los que cometieron delitos porque eso que hicieron algunos carabineros son delitos paguen claro pero también hay que aclarar que de repente a lo mejor el instructivo no fue lo suficientemente claro ¿a qué me refiero? con que si yo estuviera encargada de disparar a un grupo que está haciendo violencia no le dispararía la cara le dispararía a los juanetes claro o quizás los filtros no son lo suficientemente adecuados porque el Estado le ponga el arma a una persona yo espero que esa persona que va a recibir un arma y va a tener el monopolio de la fuerza tenga ciertos parámetros que le permitan aplicar un protocolo cuando está con una masa encima claro porque también habría que verse ahí con las horas de trabajo que tienen con la presión que tienen con los sueldos que no deben ser de los mejores pagando los platos rotos de una oficialidad que se robó mucha plata yo no lo disculpo insisto pero creo que también hay que mirar el cuadro completo para ese lado y para el otro lado de la trinchera poco puede esperar en las tareas del gobierno actual que es intervenir carabineros desde el punto de vista de pero ya o sea la próxima semana ¿por qué se demoran tanto? habría que ver cómo porque cómo se interviene porque además cuando uno dice ya ¿qué más puede pasar? no enteramos la situación de la ligua donde hay un tongo armado para representar un ataque a la comisaría esto fue descubierto y lo pusimos en media primera línea y todo lo demás y ahora hay un carabinero que está siendo investigado por lo demás o sea lo dieron de baja por cierto tiene que ser investigado pero entonces ya pero párenla yo me conformaría con que carabineros deje de ser una institución total y se transforme en una institución abierta cercana y permeable a la civilidad el problema es que situaciones como esta de la ligua pagan el plato roto el resto de los carabineros que andan en la calle que tienen que hacer su pega yo creo que no porque les gusta andar ahí en cambio la psiquiatría inglesa que es una de las psiquiatrías no perfectas pero que señera en términos el respeto de los derechos de los pacientes mentales que eran muy maltratados en las primeras décadas del siglo XX y finales del XIX cuando un grupo de psiquiatras ingleses fueron revoltosamente a plantearle al ministro de salud mayores recursos y él le pidió que le manden una carta primero le piden todas sus cosas por escrito y les contestó con la flema inglesa por escrito yo estaré encantado de sentarme a conversar con ustedes y aumentar los recursos para psiquiatría si ustedes mientras tanto sacan los candados y los barrotes de los hospitales psiquiátricos de modo que cualquier persona a cualquier hora puede tocar el timbre y entrar a esos lugares a fiscalizar es decir se acabó la impenetrabilidad de las instituciones psiquiátricas y los abusos que se cometían adentro yo pido eso nomás para carabineros que sea más abierto que no haya ningún secretismo que no haya encocimiento interno y que más allá de la figura del contralor la civilidad entera pueda compartir con las instituciones de carabineros fui anotando Alamán lo mencionaste humor en viña mencionaste ahí a Checo Pete ¿qué te pareció? el Consejo Nacional de Televisión ha recibido hartas denuncias a propósito del humor más de 100 denuncias a propósito de algunas actuaciones en el humor de la actuación de Mon Laferte yo no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de eso de hecho incluso ha trascendido que el gobierno habría llamado a los canales alegando porque en las palabras de apertura de los animadores no hubo una condena a la violencia porque recordemos que ese día además hubo incidentes potentes en el hotel los 15 yo creo que faltó ese discurso pero no se le pueden pedir pelas al olmo con todo respeto a mi tocalla no es una gran lectora y Martín tampoco pero ojo 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 no tiene no tiene una facilidad discursiva porque cuando tú estás lo que ellos dicen lo que ellos dicen o lo que van a decir o no lo van a decir no nace de ellos el festival de viña está libreteado de principio a fin entonces también no quiero que parezca una defensa corporativa pero aquí son cosas que se hablan en el equipo de qué vamos a hablar al comienzo tú no puedes salirte salirte de repente el texto como lo hizo un amuno en la universidad de Salamanca cuando entró el ese siquiera fascista el general con la mano levantada viva la muerte gritaba el cabrón y él con el poto a dos manos casi cagado se para y dice no señor viva la vida María Luisa yo estoy de acuerdo contigo nosotros acá hemos hecho llamados a terminar con la violencia hemos hecho llamados aquí y allá aunque algunos te consideren amarillo o colorado da lo mismo es tu deber yo de haber estado en la conducción de ese programa habría exigido que no sé si exigido pero habría pedido que así como vamos a mencionar que estamos en un momento donde se está luchando por esto y por esto otro no podemos dejar de lado el llamado a la paz y la tranquilidad más aún si ese día había quedado la cagada perdón la expresión poco castellana en el hotel muy castellano se dice se reemplaza por te digo que cagada se reemplaza por pato chada que es la cagada de un pato en el hotel en el hotel cuando finalmente grupos quieren boicotear el festival de Villa lo que único que terminan haciendo es boicotearle la mejor temporada a los funcionarios de un hotel que no es gente rica no son millonarios no son privilegiados no son nada es la misma gente que sufre como cuando queman un metro y todo lo demás ahí estamos viendo parte de la imagen de lo que ocurrió ese día yo creo que hubiera sido importante que hubieran hecho una mención a eso claro sobre el humor tú me decías que no te había gustado lo de Belloni a mí me dio vergüenza ajena porque ese no es el perfil del señor Belloni él era un hombre absolutamente desparpajado irreverente cuando Mega se hizo cargo del festival de Viña a mí me quedó la imagen horrenda de él rascándose el culo y eructando y tirándose peos delante de la animadora ¿dónde fue eso? él hacía un programa satélite que se anticipaba al festival en el hotel que está encima del mar ahí ¿ya? yo me acuerdo patético y ahora disculpen que estuve 35 años sordo a otro perro con ese hueso pues hombre ¿por qué sientes que él utiliza ese discurso? para seguir teniendo contratos para que no lo funen como le pasó ni Quique porque la gente aquí siempre siempre le echa la culpa al empedrado el cojo no le echa la culpa que tiene la pata mal operado que se quedó cojo entonces él a lo mejor su rutina es tan de modé su rutina son fome y sería bueno que a lo mejor se dedicara a otra cosa del total de artistas que pasaron por el escenario de Quinta Vergara solo cuatro no hicieron mención a la situación que vive en nuestro país y una Ana Gabriel hizo un comentario que se podría entender desde otra perspectiva cuando dice no puedo creer que Chile el último país que yo pensaba que iba a caer en las manos y da una sensación que se refiere como a la situación de Venezuela no sé como que así se ha entendido su discurso no yo creo que yo creo que yo no lo interpreté así yo pienso que iba a decir una cosa más política y que se arrepintió se frenó no lo interpreté así yo la gente se pregunta los artistas así como a mí me da como me da un cierto grado de hilaridad porque Ana Gabriel cierto grado de hilaridad mira me resultaba muy hilarante fíjate Eduardo te fecaste el humor me puse como en la católica es que ella es lesbiana y cuando ella canta cuando cerramos la puerta y nos mamamos con pasión amiga no no nos mamamos nos amamos esa grosería la estás diciendo pero se lo dijo nos amamos con pasión por favor revisen el video yo miraba a las mujeres que era con el su pinche y yo decía no y ella le está haciendo un homenaje a su amor amor es amor claro lo que se ve no se pregunta mi niño manito pues no se pregunta lo que se ve amor es amor da lo mismo entonces ella es lo a punto de decir una cuestión que yo yo presiento sospecho que era un apoyo a la señora Cote su amiga pero se la mencionó pero quedó como interruptus ese comentario de alguna manera cuando un artista se para sobre un escenario la Quinta Vergara u otro y hace un comentario político ¿te parece que hay un aprovechamiento o todo artista tiene per se una posición política y puede ser más o menos evidente pero hay momentos y momentos para decirlo yo creo que ahí la obligación ¿quién establece cuál es el momento de Ecuador? yo pienso que la sana costumbre tú vas a hacer reír vas a hacer reír a la gente por eso es que yo tengo reparos con tu amiguito Kramer porque él hace escarnio Estefan Estefan ah y recordarle a don Ricardo Lagos que con la muerte este gran chileno José Salaqué dijo estamos muy tristes por la muerte Pablo Salaqué se equivocó Salaqué puso el lago parece que estaba pensando en las contribuciones que debe se lo olvido un error inexcusable como dije inexcusable yo creo que los que hacen humor están contratados y bien pagados para hacer humor a mí lo que ruminó me pareció absolutamente abominablemente panfletario mira te quiero mostrar el siguiente tweet por favor Vasco Mulián qué impotencia el humor fácil sabiendo que se vienen meses difíciles donde lo único que necesitamos es paz y lo más impresionante de esto que todo era evitable ojalá tengamos paz irresponsables y le pone su hashtag aía tvn y canal 3 al regreso la pausa la doctora Cordero se refiere a eso sirve testa este vital elemento te vas a ahogar no me voy a tomar un cafecito me se reza así como la pausa se reza coronavirus coronavirus pónganse las pilas en lugares concurridos coronavirus coronavirus no se toquen la cara eviten este es el hit de la temporada la cumbia del coronavirus ya salió se ha grabado el estacionamiento de aquí qué creativo la cumbia del coronavirus mira lávense las manos hágalo seguido lávanse las manos hágalo seguido hágalo seguido pero no especifica que lo que hay que hacer seguido lávense las manos hágalo seguido y el resto del ya que se ha lágado las manos podría aplicar otras zonas también claro bueno esa gasolina la vamos a incorporar entonces en el playlist de la doctora Cordero de Spotify no, no no me pongas a latas pantosas te dejamos la gasolina de Tadiyanqui la gasolina expresión a la gasolina ¿cómo es el baile de la gasolina? méteme la gasolina deja tu imaginación volar no con la doctora sino que con Fabric Castell una marca reconocida por su calidad con descuentos de hasta 20% en latienda.lared.cl entra a la tienda encontrarás mochilas estuches lápices de colores y mucho más adicionalmente por tu compra participas en un sorteo si quieres saber de qué se trata ingresa ahora mismito a tienda.lared.cl estamos hablando a propósito del festival de Villa del Mar de la actuación de los cantantes humoristas y el tweet de Vasco Mulián donde señala su malestar un aprovechamiento una utilización que impotencia el humor fácil dice Vasco sabiendo que se vienen meses difíciles donde lo único que necesitamos es paz y lo más impresionante de todo es que era evitable ojalá tengamos paz irresponsable dice Vasco Mulián yo creo que exagera porque ¿quién se acuerda del bodrio del festival de Viña? dime ¿te acuerdas tú? ¿de qué? del bodrio que el festival de Viña porque un bodrio lo estamos hablando pero el festival de Viña va a quedar para la historia perdón a propósito de la historia ¿sabía usted que la historia tiene aspectos negros? ¿sabía usted que hay un lado oscuro dentro de la historia y tráfico de momias? ¿sabía usted además que hay todo un movimiento de arte callejero tremendamente relevante? de eso y más habla los documentales de este fin de semana acá en la red mira a partir de este sábado 7 y domingo 8 de marzo prepárate a disfrutar de estos dos grandes documentales sábado 7 de marzo tráfico ilícito momias fósiles flora y fauna un programa que habla del lado oscuro de la cultura domingo 8 de marzo nuevo mundo pintura callejera en América Latina tráfico ilícito nuevo mundo estreno sábado 7 y domingo 8 de marzo 23 horas y la red junto a ti que lindo así que ya lo saben muy bonitos los documentales este sábado y domingo a las 23 horas en la red ya le ponía mucho mucho pino le ponía mucho pino esa noticia ya ni siquiera el pescado está envuelto con eso lo metieron dentro de una bolsa de plástico yo creo que al contrario yo creo que esto va a ser un festival que será recordado por las circunstancias en que se vio más allá de la de la oportunidad o no de los discursos así como se recuerda la actuación de Jorge González años atrás el cubrita te acuerdas el cubrita la televisión no es mucho el festival de viña yo concuerdo con un correo que nos llegó con la radio que el festival debería ser hecho fuera de no comprometer a la ciudad de viña del mar porque ya no el festival de viña en Antofagasta Puerto Vara sustituyó a la capital del turismo en Chile la capital del turismo ya no es viña porque en viña hay balazos hay un horror hay una toma de terreno que la señora Cótiz hace la lesa prefieren gastar plata abajo y no arreglan arriba yo creo que la capital del turismo de Chile está en el sur en Valdivia y en Puerto Vara oye María Luisa se acerca por los palos la isla de Chiloé tú dices que Vasco Mulial le puso mucho color que te quiero preguntar yo si lo que se ha conocido durante esta jornada es ponerle mucho color o tiene algún asidero estoy hablando de una noticia que involucra al diputado Velásquez quien señala que envía un oficio al Senado de la República para establecer las condiciones de destitución del presidente Sebastián Piñera ante una eventualidad imposibilidad psíquica claro él está solicitando que se estudie psiquiátricamente al presidente de la República con miras a declarar lo interdicto inhábil para el cargo el diputado Velásquez con el que tengo la desgracia compartir mi apellido Matendo porque parece que es un morón los trastornos de la personalidad que es lo que tiene el presidente como los tenemos todos su rasgo de personalidad su obsesividad etcétera sus secuelas de daño cerebral no lo hacen inhábil así que está perdiendo su tiempo para variar súmese a los que pedimos que ustedes se bajen la dieta ahí sí que te aplaudiría Velásquez ¿será posible establecer una inhabilidad psíquica del presidente en este caso? es posible hacerlo pero que le encuentren patología que lo declare inhábil al presidente de la República no, no va a tener no le van a encontrar ¿qué hay detrás de este tipo de cosas? yo creo que es un distractor como están haciendo casi todos los Rogelios que tienen cargos políticos para no hacer lo que tienen que hacer que es facilitar las cosas que está pidiendo la comunidad toda eso es un distractor como la interpelación a la señora Player por suerte un atisbo de racionalidad y la pararon con la que venía para Blumen y Frente Amplio estaba pidiendo eso Frente Amplio cámbiense el segundo nombre Frente Estrechísimo ustedes son una manga estrecho este domingo es el Día Internacional de la Mujer hay una serie de anuncios que hay una marcha el domingo se ha llamado a una movilización a un paro que llaman un paro es para el Día Luna un paro feminista que sería productivo y reproductivo así lo han llamado yo confío en algo que tenemos los chilenos que lo sacamos en situaciones de crisis confío en la racionalidad de mis congéneres de sexo en que no va a haber paro el lunes no tiene ningún sentido Chile necesita trabajo actividad los colegios que funcionen tenemos la amenaza de una infección viral demostremos que nosotros no estamos para que nos usen para estupidez los que quieran parar el día lunes aténganse a las condiciones después cuando vuelven van a descontar el día no trabajado cuando tú estabas empezando laboralmente ¿sufriste estas discriminaciones que involucran por ejemplo que una mujer en el mismo cargo que un hombre gane menos? no, yo ganaba lo mismo que mis colegios ¿nunca viviste ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer? en lo absoluto nunca todo lo contrario o sea tú estuviste en un sector privilegiado desde ese punto de vista porque la generalidad es que las mujeres por norma les pagan menos que a los hombres tienen peores condiciones que los hombres ni hablar de Isabel nosotros teníamos una ley los médicos la 15 mil no sé cuantito que era muy bien hecha te fijas no había discriminación por el sexo en lo absoluto yo ganaba exactamente lo mismo que mis colegas pero te consta que efectivamente eso existe no es un invento no te digo nosotros teníamos una ley que se abolió durante la dictadura nadie para adelante no tengo idea pero nosotros teníamos equiparidad sueldo con hombres y mujeres igual hay cosas que de pronto en esta sociedad machista la que nos creamos estamos todos tratando de entender nuestra real posición en el mundo al respecto por ejemplo una mujer que habla más fuerte es histérica el hombre que habla más fuerte es un líder siempre hay una mirada que tiene que ver con esa mirada cuando esos rayos a la mujer a mi nunca me dijeron histérica cuando levantaba la voz te habrán dicho cosas peores no peores pero me hacían sentir mal pero yo insistía en mi postura bueno tú eres un caso excepcional yo no quiero que sea extraordinario pero yo siempre reivindiqué mi derecho a opinar siempre y yo tengo la sensación de que todo lo contrario que las colegas las mujeres médicas enfermeras quinesiólogas asistentes sociales teníamos una serie de privilegios que por ejemplo nos ayudaban en el hospital para cuidar más allá a nuestros niños había jardines infantiles en los hospitales Jaimito mi hijo menor yo me lo llevé al del Calvo Maquena te fijas entonces no había no había esta cosa no teníamos que andar pidiendo licencias de favor había una cultura de solidaridad en el trabajo nos queda 40 segundos palabras al cierre para el día de hoy súbete el cierre súbete el cierre no yo bueno el domingo es el día de la mujer felicidades a todas las mujeres a todas 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 recordar a nuestras las madres que ya partieron a todas las mujeres significativas en la cultura chilena doña Javiera Carrera que bailaba la resbalosa doña Paula Jaraquemá la abuelita de la señora Cafarena en fin todas las que fueron las primeras María de la Cruz las primeras personas mujeres que se dedicaron a la política Gabriela Mistral nuestro gran premio Nobel tan vapuleada ella sí que la agredieron la agredieron dándole el premio nacional cinco años después eso muchas felicidades a todas y a trabajar el lunes mujeres chilenas bueno nos despedimos con la canción que usted encuentra ahora en el playlist de la doctora será hasta el próximo miércoles ya viene Así Somos el renovado Así Somos les recomiendo que se quede en la sintonía de la red y nos gustamos mañana jueves ¿podemos anunciar lo que tenemos mañana jueves? todavía no un misterio mañana estará con nosotros José Miguel Insulza con saludos de la tonka incluidos con saludos de la tonka hacemos un adiós chao